Y para todo el país, las hermanas cabañas Mi hermita se va a llevar, mi mamá se apoyaba Desde la Nueva Italia, como es ese agradecimiento La familia Ruiz Tía se apoya a ver en todo Ovee, a veres, lleve, ugete, lloy, cojano, ajá Agradeciente a ver, por el buen consejo a todos Peñe, por el beche, ve a seguir, vamos a luchar Agradeciente a ver, a la empresa Casa Rica Por darme el trabajo, para ser profesional A veí, con a ella y de Saray, tal encargado Julio es Benita y también a Ariel Fernández Mucha gracia, mandeja, eh, vendero, bebe, me muero Agradecimiento, mandepe y llamo a él Agradecimiento, mandepe y llamo a él Agradecimiento, mandepe y llamo a él Gracias por ver el video